No, mi hijito, acuérdese que ahora estamos en las redes sociales y tenemos que estar disponibles 24-7. Ay, no, doña tía, eso es inhumano. Pero usted no es humano, usted es un personaje. ¿Alguien? Ay, ay, vean, ahora, somos personajes, hoy sí. ¿Pues sabe lo que es usted, doña tía? Un video más en un disco duro. Pues ya dejé de crearse, los dos somos personajes de las redes sociales. Ah, sí, bueno, pero ese, resulta que este personaje se está congelando a los piecitos. Además, doña tía, ¿quién en su sano juicio se mete a las 6 de la mañana en las redes sociales? ¿Usted? Ay, ay, qué carajo. Espavílese, Tony, que hay una persona que está entrando y cabe en nuestra escena. A ver. No, doña tía, pero va, va, va. Ya, 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 ya. No, 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 no. Ah, ¿cuál no? ¡Uh-huh!